No, bueno, en verdad es que los diputados cada día nos sorprenden más y más y más. Cuando uno cree que ya llegó al límite de la estupidez, aparece alguien y lo supera. En este caso, una diputada del Partido de los Encuerados Sociales, este partido que es ahora socio de la secta, allá en Zacatecas. Se llama Iris Aguirre y pues se salió a regalar pollos, pollos sí, pollos rostizados para que la gente de escasos recursos tuviera algo siquiera para cenar en Navidad. Eso no está mal, o sea, cualquiera de buen corazón puede salir y regalar lo que sea, mucho más estos que no ganan poquito, ganan muchísimo dinero. Yo no lo veo mal, es regresarle un poquito a la gente lo mucho que roban. El problema es que salgas, regales los pollos, subas las fotografías de todo esto a la red porque las subió a su propio Facebook, ya después las borró, pero las fotografías pues una vez que suben a Internet ya se jodió el asunto. Y lo peor del caso es que después de que tú subas las mismas fotografías a la red, te encuentras que en cada uno de estos pollos, perfectamente empaquetados, esté una fotografía tuya. ¿Como para qué? ¿De qué se trata? Pues obviamente es un tributo a ella misma, es una oda a ella misma, una felicidad completa y ella se ha de sentir súper orgullosa de que la gente de Zacatecas pues haya sabido que estaba regalando pollos con su fotografía. ¿Y qué fue ella? Y que no se le olvidara a la gente y que estuvieran comiéndose una piernita en su cena de Navidad. ¡Ay, gracias diputada, gracias! Pero fíjense, esto no es todo. Lo más grave es que ya por aquí los usuarios la reconocieron inmediatamente y comparten que no es la primera vez que esta tipa hace este tipo de estupideces, o sea, se le van las cabras, eso ya que ni qué. Miren, aquí dice alguien, de este nivel son nuestros legisladores pinches políticos de cagada. Pues sí. Y la fotografía de Lady Pollos con sus pollos en su camioneta, cada uno perfectamente empaquetado con la fotografía de ella. La aliada del PEG, Iris Aguirre, diputada del PES, repartió pollos de Navidad con su foto Lady Pollos con una clara promoción personal, clarísima. Ángel Luna dice, Ángel Luna dice, Tenemos dos opciones para ganar las próximas elecciones, diputada. ¿Cuáles? Hacer un trabajo impecable que beneficie a los ciudadanos o regalar pollos. ¿Pollos? Rostizados. Muy bien, Gutiérrez, le pondremos una imagen del partido. No, una imagen mía. Y por acá me encuentro, esto es lo que les digo, miren. Miguel Quintana dice, La volvió a hacer. Primero defendió las políticas de Trump, después regaló malla ciclónica para prevenir violaciones y ahora es Lady Pollos. Iris Aguirre, diputada del PES, distribuyó pollos rostizados para la cena de Navidad con su fotografía. Y sí, efectivamente, si ustedes se meten a Sin Embargo, que fue el que después dio cuenta de esto, el primer tuit que me encontré, este de acá arriba, sí, ustedes se meten y sí, Iris Aguirre estuvo repartiendo malla ciclónica y explicaba que repartía malla ciclónica para que no violaran a las hijas de las personas a quienes les entregaba esta malla ciclónica. Vaya política de prevención, repartir malla ciclónica. Es inteligente esta mujer, se le nota, inmediatamente. Digo, ya el hecho de que se le haya ocurrido regalar pollos, como dice Minerva Diegues, frutis, tortas, no, hombre, eso ya pasó de moda. Se ve que la mujer es inteligente y va a la moda, ¿no? La moda es regalar pollos rostizados con la fotografía del político de su preferencia. Menuda estupidez. Ahí están los de encuentro social, por eso no los quieren ni en su casa. Ay, no. Bueno, sí los quiere la secta. ¡Gracias!